Se lleva un avance significativo en la elaboración del proyecto de transformación de la imagen de la cabecera municipal de Santa Rosa Jauregui, de tal manera que en 40 días se contará con el documento que permitirá impulsar a la delegación como una zona atractiva para el turismo. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que una vez que se tenga el proyecto, se iniciarán las licitaciones cuyo proceso durarán alrededor de tres semanas. A la par de esta acción, se conformará el Comité de Pueblos Mágicos, el cual integrará a líderes sociales que demuestren que quieren a Santa Rosa. Añadió que serán invertidos este año en las obras de mejoramiento de infraestructura 130 millones de pesos, los cuales se verán en algunas calles que se conforman en un polígono que irá desde el acceso de Juriquilla hasta la Glorieta, que permite entrar a Montenegro. Habrá intervención en la calle de Independencia y habrá un reordenamiento del comercio. Así también se hará un cambio de imagen en las fachadas. Las acciones se ejecutarán en 270 días. Hoy estamos trabajando incansablemente en la zona, se ha recuperado francamente en el tema de seguridad, se ha recuperado muchos de los espacios, hay una presencia permanente de seguridad pública, presencia permanente de inspección, presencia permanente en calle del delegado municipal que recientemente nombramos y hay un ánimo positivo en la zona. No voy a descansar hasta que logremos esta transformación y mi objetivo es que cerremos el mes de diciembre con esto todo a la vista de los querétanos. Añadió que esta transformación será a profundidad buscando el mejoramiento de infraestructura, pero también en los habitantes para que participen en este proceso que busca que Santa Rosa Jauregui se convierta en un ícono turístico y gastronómico del municipio de Querétaro. El alcalde capitalino indicó también que este año se invertirán 15 millones de pesos en caminos de saca, 15 kilómetros ya han sido rehabilitados y esto también traerá un beneficio para los habitantes de las comunidades de Santa Rosa Jauregui. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.